Mira, mira, lo veo al frente en la cara de Eddie, no lo mata Estas estresicos, jamás, estresicos Hay que matar a los tragos, eh ¿Dónde está el mocho? ¡Toda la banda! Yo estoy, yo estoy ahí, yo creo que adentro, ¿verdad? ¿Tú estás aquí? Voy a cubrirme ¡Viva la amenaza! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. No, no.